Ahora vamos con la participante número 7, ella es Kat. ¡Dane! Kat, a ver, ¿a dónde vas con ese look? Voy a hacer ejercicio. O sea, cuando llegas así, que... Llegas y como que quieres verte toda acá, y ya entras al gimnasio o al club al que puedas ir. A ver, ¿te puedes quitar la chamarra nada más para ver cómo...? Dejen sumo en la panza. Es tu look, tu look de aerobics de ejercicio. Y aparte como para ir a hacer ejercicio, es como todo este tema florecente, casi todos los diseñadores... Se no te vas a perder. No, y es como muy en la onda de gimnasio, que vas y estás en tendencia y llamas la atención y haces lo tuyo. Y aparte es súper cómodo a los ciclistas. Pues muy bien, la mitad de tus compañeras opinaron, pero vamos a volver. Va a hacer ejercicio, chaval. ¿Ahora les cambió la opinión o siguen dándole cuello? A ver, Italia, te veo confundida. Con cara de... angustiada y sigues diciendo, yo sí. Yo le hubiera puesto unos tenis negros, por ejemplo, para resaltar más el neón. La chaqueta, bueno, entiendo lo de los tonos pasteles que combinan con el neón, pero también le hubiera puesto algo más, que contraste más. Te invito a pasar para ver qué opinan de este look. Kat. ¿Qué pasa con Kat cuando no está en el foro de Este es mi estilo? Trabajo. ¿En qué? Cuéntanos. Soy analista de redes sociales en una casa de inversiones. Es un trabajo godín de ocho horas. Y yo sí tengo que ir los días que no grabo a trabajar todo el día. Igual los sábados estudio y, pues sí, o sea, me parten todo el día y son como bien poquitas horas las que tengo. Y el tema con tu familia también, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con tu familia? Pues verlos, ¿no? O sea, mi papá viaja mucho. Entonces, cuando está en la casa es como dedicarles una horita igual a mi mamá. Porque yo trabajo todo el día en México. Entonces, ya nada más los veo como en la noche una hora y para mí es como súper importante verlos. Y entonces, con esto, pues sí, o sea, lo tengo que hacer y me encanta hacerlo, pero sí es como tratar de dedicarles un pedacito de mil. Entonces, digamos que se te ha juntado entre el trabajo, el no poder descansar lo suficiente, el ver a tu familia. No, no, descanso. Y te voy a tener que decir algo. El medio artístico es así. Ah, sí, me encanta. No, pero a mí no. A mí, la neta, no. O sea, hay veces que yo digo, chin, no manches. O sea, ¿cómo quisiera tener más tiempo para dormir a gusto y para combinar las cosas? Desafortunadamente es un trabajo que es apasionante y a la vez muy demandante. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar una habilidad para poder manejar estas cosas y que no se nos vaya una cosa y luego la otra y descuidemos uno y luego el otro. Entonces, por ejemplo, el tema del pelo, a pesar de que le hiciste estas cositas, si yo te veo de frente, parece que traes otra vez una trencilla. ¿Me explico? Ya así me acerco y veo el peinado, ya veo que es algo diferente. Pero si ya te están diciendo, a ver, Kat, te quiero ver con algo distinto, pues sabes que eso te parece mucho de frente a lo que ya traías. Y no porque no sea tu estilo, sino porque queremos ver diferentes escenarios de Kat, diferentes caras de ese mismo estilo. No necesariamente que ahora te vengas con un chongo de señora. Sí, claro. Pero dentro del estilo que es Kat, ¿cuántos looks tiene de pelo? Puede variar este, puede hacer este, dentro de su personalidad, sin que ella se sienta incómoda. ¿Ok? Y eso es todo por mi parte. Gracias, ya. Bienvenida a este nuevo programa que se llama Este es mi choro. ¡Qué chorera! ¡No es choro! ¡Qué chorera, chava! Pero bueno, vamos a comenzar divirtiendo. Lo que tienes puesto está... O sea, se me ocurren dos millones de maneras más de ponerte todo eso. O sea, es... No veo por ningún lado algo que me haga ponerte una calificación sustanciosa. Y la calificación para Kat es... Bueno, Kat. ¿Seis puntos? Sí. ¿Qué te tiene esas ganas de llorar? ¿Qué es? Frustración, cansancio, el no entender ese balance. ¿Y Kat? Pues yo creo que como la frustración, ¿no? ¿Nada más? Sí. ¿Algo que quieras decir? Pues, es que no quiero que vean como... No le echa ganas. ¿No? O sea, claro que le echo ganas. Y después de las semanas pesadas que tuve, como que dije, me voy a divertir y voy a demostrar lo que soy y quién soy, pero siento que... Ah, o sea... O sea, tu estilo está padre siempre y cuando nos guste a nosotros. Es eso. Te quiero mucho. Geraldine. ¿Qué sientes? Geraldine también te vi. Como vida. ¿Por qué? Porque... Porque... No era yo, Godín. Eras Godín. Y le entiendo a Kat porque todo lo que me ha platicado, ir a trabajar, o sea, a nivel familiar le exigen que vaya a trabajar cuando aquí la presión está todo lo que da y desafortunadamente a veces la creatividad no la puedes corretear, ¿no? No la puedes apurar. Y desafortunadamente la creatividad que yo creo que es lo que da la diferencia a un outfit, sí le tienes que dar a tu mente y a tu cuerpo espacio, descanso. Gracias. 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 Gracias.